...un objeto importante porque refleja la imagen que representa de manera perfecta lo que el Evangelio nos cuenta acerca de Jesús, explica el presidente de la comisión que lo custodia. Una comisión que tiene una tarea de enorme responsabilidad, asegurar que las próximas generaciones podrán ser testigos de este elemento para algunos cristianos sagrados, ya que no se limita al catolicismo, sino a todas las decisiones que ve en Cristo a sus figuras centrales. Desde hace aproximadamente cinco siglos, esta catedral de Turín, al norte de Italia, es la casa que alberga la también llamada Sabana Santa, cuyo calendario de exhibición no está preestablecido. A veces, a lo largo de una década, se puede venerar este objeto sagrado en varias oportunidades, y en otros casos pueden llegar a pasar 30 o 40 años sin que los pierden... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.